El primer evento en el salón de usos múltiples Y a todos los chavos nuevos o a todos los que están aquí presentes Buenas noches jóvenes La fuerza, el saludo de Wieners Y sobre todo la onda industrial y el ambiente es de ustedes Adelante jóvenes con la música Esto es la música tremenda Y recuerda, esto se está poniendo de su ¡De puta madre! Adelante jóvenes, Wieners Chillin', chillin', chillin' In effect with Steve, are in the mix El ambiente marca siete y medio y vamos hacia arriba Queremos sentir el ambiente de todos ustedes Y los gritos Y los movimientos dedicados a la delegación Álvaro Obregón ¡Winers! Tremenda 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 ¡Escucha el ritmo y la presencia tuya esta noche! ¡Winers! Tremenda ¡Winers! ¡Winers! Tremenda 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 Este es el tema dedicado a toda la juventud de este lugar. Adelante con la música, jóvenes. Un lanzamiento más de la organización número uno. Winners. Un lanzamiento más de la música. Un lanzamiento más de la música. ¡Que se sienta en el ambiente, jóvenes! 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 ¡Mujeres! 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 Zomniac! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adelante con la música! ¡No se escucha el grito de hace rato, jóvenes! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!